Momentos con Dios La crisis de los siglos Joel capítulo 2 versículo 1 dice Tocad trompeta en Sion Y dad alarma en mi santo monte Tiemblen todos los moradores de la tierra Porque viene el día de Jehová Porque está cercano Tiempos difíciles están ante nosotros El cumplimiento de las señales de los tiempos Da evidencia de que el día del Señor está cercano Los periódicos están llenos de indicaciones De un terrible conflicto en el futuro Audaces robos ocurren con frecuencia Las huelgas son comunes Por todas partes se cometen latrocinios y asesinatos Hombres poseídos por los demonios Quitan la vida de hombres, mujeres y niños Todas estas cosas testifican que la venida de Cristo Se halla a las puertas En los accidentes y calamidades por tierra y por mar En las grandes conflagraciones En los terribles tornados y en las horribles granizadas En las tempestades, inundaciones, ciclones, maremotos y terremotos En todo lugar y en miles de formas Satanás está ejerciendo su poder La crisis se aproxima gradualmente a nosotros El sol brilla en el cielo Siguiendo su camino acostumbrado Y los cielos aún declaran la gloria de Dios Los hombres aún comen y beben Plantan y edifican Se casan y se dan en casamiento Los comerciantes todavía venden y compran Los hombres se incitan unos contra otros Contendiendo por el puesto más elevado Los amadores de los placeres aún colman los teatros Las carreras de caballo, las casas de juego Prevalece la mayor excitación Y sin embargo, la hora de gracia está próxima a su fin Y cada caso está por ser decidido para la eternidad Satanás ve que su tiempo es corto Apuesto a todos sus agentes a la obra Para que los hombres sean engañados Ilusionados, ocupados y hechizados Hasta que el día de gracia concluya Y la puerta de la misericordia se cierre para siempre Lectura tomada del libro en los lugares celestiales Estamos viviendo en tiempos difíciles No necesitamos más que mirar a nuestro alrededor Para ver la condición en la cual está el mundo No se puede confiar en el hombre La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre Se aproxima una crisis aún peor Pero la palabra de Dios dice en Joel Tocad trompetención, dad alarma en mi santo monte Porque viene el día de Jehová Porque está cercano Satanás está ejerciendo todo su poder Para destruir a la humanidad Algunos por medio de vicios Por medio de enfermedades Otros por medio de calamidades Pero esto es un anuncio de que Cristo está a las puertas Se aproxima una gran crisis Podría poder morar en los lugares celestiales Visita www.labibliatienerazón.org OERG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!